Hola, hola, hola. ¿Cómo están? No estoy loca. Dirán, ¿qué le pasó a la ESME que va a hacer un vivo y no avisó? Pintó, 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 pintó. ¿Por qué voy a hacer un vivo? Porque estuve ordenando un poco las fragancias y me topé con Natura, con las fragancias que tengo actualmente de Natura. Ustedes saben que uno, a medida que va reseñando las fragancias, vas probando todo porque es así, porque la única manera de poder reseñar es probando, ya sea por un dicán, ya sea porque te compras la fragancia, y bueno, y uno va seleccionando fragancias, entonces hoy tocó con Natura. Así que quería compartirles mis perfumes actuales de Natura y también la idea es que ustedes me digan qué tengo que probar de Natura. Sé que salieron algunas fragancias nuevas de Natura que estén un poquito desactualizadas, pero les quiero mostrar por si, digamos, no tenés idea de Natura o probaste y siempre te quedás con la misma fragancia, yo te cuento las que yo tengo. Así que, bueno, como te dije, me topé con el cajón y dije, vamos a hablar un poquito de las fragancias y no me maten, no avisé, pintó, bueno, voy a tratar después de subir el vivo a YouTube, así también más personas lo pueden ver. Así que, bueno, ¿qué decirte? Vamos con las fragancias, las ordené en base a lo que más me dura y lo que menos me dura de Natura en la actualidad. Y no puedo dejar de hablar de... Ustedes ya saben que canso, pero es verdad. Esperen que voy sacando de a poquito. Acá. Bueno, vamos a comenzar. Qué suerte que Instagram tiene... Tiene... Este filtro. Bueno, vamos a comenzar con mi 10 de 10 en duración, en aroma, en notas. Es un clásico que me contaron muchas chicas de Natura que volvió al catálogo, obviamente, con un precio... Digamos, ya no puedo... Podemos hablar hoy de precios. No voy a hablar de precios, pero bueno. Este es mi Ilia secreto de Natura. Es un floral floral gourmand que tiene todo lo que a mí me gusta. Tiene uva, tiene ciruela, tiene abatonca, tiene café, tiene sándalo, tiene jazmín. Cuando le dicen que tiene la nota de café, dicen, esto es parecido al Black Opium. No, no, no. No es parecido al Black Opium. No. No, no, no. Ilia secreto tiene como una... No, no. Es una vibra especial. No, no, no es el Black Opium. Imagínense, acá adentro hay ciruela, hay uvas, hay pera, hay mandarina, hay jazmín, un floral que ni se siente, una abatonca súper rica, endulzada. Tenemos también café, sándalo. ¿Qué decirles? Me encanta y de todos este perfume no hay momento en que me pruebe este perfume, que lo ponga este perfume y miran, es mecánico perfume. Y no miento y tengo repuesto del Ilia secreto de Natura. Tengo repuesto, me gusta mucho este, miran, lo uso, lo uso, lo uso bastante. Me encanta este perfume. Es dulce, aparte, dura un montón en piel. Sé que algunos han dicho que no es lo mismo que el Prima. A mí me gusta en todas las versiones, me gusta los inicios, me gusta el actual, o sea, me gusta todo. Este perfume no encuentro algo que se le parezca y que diga bueno, me gusta. O sea que mientras pueda tener un repuesto de este perfume lo seguiré eligiendo. Otro de los Ilias que tengo no es mi preferido, mi preferido, el que le sigue es el Ilia Ser. Busqué en todos mis cajones, no sé qué pasó con ese perfume, el Ilia Tu o el Ilia Ser, es el ámbar que tiene lavanda, bergamota, tiene jazmín, tiene rosa, vainilla, batonka, es muy rico, es como muy cremosito, como que tiene una vibra de él del hipnotic poisson, es una vibra, no es igual. Digamos, de los Ilia, primero es el Ilia secreto, luego viene el Ilia Tu o el Ilia Ser y este perfume no está entre mis favoritos, sé que dura mucho, este Ilia Plena, no sé si ustedes lo conocen, les gusta, yo no estaría dentro de mis preferidos, creo que lo voy a poner a la venta este perfume, pero te cuento que es del año 2022, tiene rosa, tiene paquetería como un conjunto de flores, básicamente y tiene almizcle, no es de mis preferidos, no, 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 sería el de mis preferidos de los Ilia, yo siento mucha rosa, a mí como que la rosa o tiene que estar endulzada o tiene que tener azúcar o tiene que tener vainilla o tiene que estar mojada dentro de algo dulce como para que me guste mucho, de hecho la rosa que más soporto es la rosa del, ídol aura o del ídol néctar, es como esa vibra, este es del día que tengo para los que se van sumando al vivo, no fue planeado, el vivo es que estaba haciendo limpieza de mis perfumes y me topé con natura y digo bueno, voy a contarle los que tengo y me gustaría que ustedes al final de este vivo después, a medida que vamos charlando, me digan, digamos, que me recomiendan que sea, esme, anda por ahí que ese es el, digamos, el, 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 el natura que tenés que comprarte, bueno, este no sería el que me, el que me esté gustando, pero bueno, seguramente lo pondré a la venta porque no, no me gusta, al que le guste, lo tengo sin caja, pero bueno, no, no sería como el que, el que realmente me gusta, a ver, sí, ¿cómo estás? Hola, hoy probé el último de Cher, ajá, y no me gustó, en cambio el Cher, sí, el Cher lo tengo, el Cher 16, estoy viendo a ver cómo, cómo lo, 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 lo pruebo, capaz me lo compré, bueno, continuando con los colos, Ilia, este es el que tengo, y tengo otro, que me decían, es una joya de la perfumería, que es una joya, que es el Ilia Dual, te cuento del Ilia Dual, me la anoté, porque bueno, del Ilia Dual, es un floral, se nota, que es un floral, del 2019, es como muy especiado, tiene canela, pimienta roja, mimosa, nardo, jazmín, en un fondo muy, muy blanco, y luego tiene cuero, tabaco, benjuic, carramomo, no pude, me encantó, me siento que las notas, eran muy, miren lo que es, es negro, bueno, está todo, miren que se mancha de la nada, está impecable, está impecable, este lo tengo con caja, no pude, no pude, sé, hay a lo mejor alguien que lo puede apreciar más este perfume, de hecho me lo sprayé y no, no pude, ahora, lo que dura en piel, si el iria secreto, del cual tengo repuesto, me dura un montón, este, dura bastante, pero te tiene que gustar lo especiado, te tiene que gustar, a mí, por ejemplo, el tabaco, me encanta, tabaco con abatonca, con cuero, me gusta, pero este especialmente, debe ser por ese, el fondo, la mimosa, el nardo, el jazmín, algo pasa, que no, no hubo match con este perfume, no, no, no sé, no sé qué pasó, no me gusta, evidentemente, eh, alguien a lo mejor tiene otra opinión diferente, pónganmelo a saber en comentarios, pero no, 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 no puedo, no puedo, no puedo, como el que tampoco puedo, y también, me encantan las notas, es con el esencial supreme, eh, o supremo, miren lo que es, los esenciales tengo dos, eh, Olil, el último esencial, eh, no me gustó, pero bueno, acepto opiniones, esencial tiene estas botellas, que son preciosas, este tampoco pude, con este perfume, por, eh, porque predomina, esencialmente, lo floral, evidentemente, no estoy pudiendo, con los perfumes, excesivamente, florales, el supreme, tiene, bueno, por eso me gustaba, tiene ciruela, pero no es la ciruela, no es la ciruela que hay acá, no, no, acá tiene ciruela, pimienta roja, bergamota, y acá viene, acá viene el problema, tiene violeta, y la ni la, tiene iris, eh, después tiene vainilla, sándalo, bueno, no puedo, no puedo, también, creo que, al igual que, este, es, son descatalogados, eh, no, no puedo, no pude, la verdad que, sé que es, es considerado joya, son joyas, de natura, pero, no, no, o sea, que si te gusta, lo floral, eh, especiado, pero esa mezcla, sé que la mezcla, del iris, la violeta, es como, no, no, no pude, no pude, no pude, no pude, no pude, pero bueno, este es otro que está, en mi colección, y yo creo que lo voy a, me voy a desprender de él, otra joya, joya, de natura, es, eh, este, es el, Ud Vanilla, que sinceramente, les digo, les digo las notas, básicamente, es del 2021, tiene vainilla, bahiana, eh, tiene Ud, obviamente, ámbar, notas amaderadas, sándalo, obviamente, tiene el máximo nivel, de intensidad, fíjense, es el máximo nivel, de intensidad, eh, dura mucho, ¿qué me pasó? Que, lo pruebo, no me gusta, ¿qué me lo puse por acá? Pero el secado, o sea, la salida, horrible, la salida, horrible, eh, perdón, pero luego el secado, es tan rico, y recibo, es lluvia de lagos, o sea, decidés, me va a poner un perfume, y bueno, no hay nada más lindo, que la persona que se pone un perfume, y que otro lo pueda apreciar, y a mí, me encanta decir el perfume que tengo puesto, hace, no sé si ustedes ven, hay un, hay un video viral, eh, que hace, este, donde dice que hay adentro de tu bolso, donde Karol G saca, todos sabemos que es el boom, es, 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 es uno de los perfumes, los boom, los tiene tapado, porque no le gusta decir el perfume que usa, eh, pero bueno, cada uno con su mambo y su rollo, a mí me encanta decir, bueno, este perfume, que me lo pongo, y tengo que pasar el primer tiempo, yo me lo puse acá, y es, después es riquísimo, y es lluvia, 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 de halagos, de este, perfume, el Oud Vanilla, del Essential, Oud Vanilla de, eh, de, de Natura, estamos con Natura, con mis perfumes de Natura, pintó vivo, no avisé nada, pero, bueno, este, quería comentarles, los que tengo actualmente, y me dura bastante, otro que me dura mucho, 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 son los Crisca, qué decirte, el primero que entró en mi colección, es el Crisca Shock, Crisca Shock, esto es caramelito, caramelito con frambuesa, frutos rojos, eh, es, es rico, es muy rico, una duración, de 3, 4 horas, este, este perfume, me dura, o sea, los, digamos, los Ilia, el Essential, te dura horas en piel, más de 7 horas en piel, este también, me dura mucho, los Crisca, no esperes gran duración, pero sí, son perfumes, eh, muy ricos, son perfumes que, como tengo un reel, creo, donde explico, los Crisca, tienen esos, esos, combinaciones, super joviales, dulces, ricas, que, que gustan mucho, bueno, de los Crisca, el Crisca Shock, está entre, mis, elegidos, eh, te gusta, el Pink Sugar, de Aqualina, te gusta, el caramelo, te gusta, lo dulce, 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 la frutillita, el fruto rojo, el Crisca Shock, es riquísimo, lo llevo, bastante bien, eh, me encanta, no tengo repuesto de estos, porque los voy combinando, me gusta mucho, tenés que reaplicar, tenés que reaplicar, no te lo voy a, no te voy a mentir, pero bueno, no es tan pesado, puede entrar en un bolso, lo podés llevar, lo repicas, y te preguntan, qué perfume tenés puesto, evidentemente, a mí, los Criscas, me dan buen resultado, no es lluvia de halagos, como Lilia Secreto, o como Luz Vanille, Esencia Luz, pero, es muy, 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 muy rico, otro también, que he tenido lluvia de halagos, al principio, lo maté, lo maté, es el Criscar Romance, para mí es, para mí, es el yo, pero cremoso, para mí, el romance, porque también acá hay frutos rojos, eh, ya te digo bien, no te quiero, no te quiero matar, eh, tiene vainilla, tiene cacao, tiene un chocolate, para mí, chocolate blanco, con, con frutos rojos, con vainilla, eh, para mí es, el romance, es, el yo cremosito, en cremosado, muy rico, lo uso a veces, hasta combinados, es, es muy rico, la verdad que este perfume, eh, no, es muy rico, es, es, es como un, un postrecito, los, los carburis, esos, esos con frutillita, estos dos, bueno, estos, me encanta, no tengo problema, de reaplicar, pero sí que, cuando lo tengo, me dice, qué rico, qué dulcecito, que olés, me encanta, otro que está, entre mis preferidos, es, el, el, el Crisca Soños, si te gusta, el perfume, el Private Show, de Britney Spears, tiene una onda, no es lo mismo, a mí, el perfume de Britney, es, bomba atómica, es, eh, es lluvia de helados, hola, cómo están, ahí estoy leyendo, hola Ivana, jajaja, hola Muna, no, hola, hola Romy, hola Kari, ahí la estoy saludando, perdonen, no tenía intenciones, pero bueno, es como que, tenía ganas de, de armar, este perfume, tiene, dulce de leche, tiene vainilla, pero no me quiero olvidar, tiene cacao, tiene sándalo, jazmín, melocotón, bueno, es riquísimo, este perfume, la verdad que, me encanta, también, no es un perfume, que te va a durar, tanto, pero bueno, un perfume tan rico, tan dulce, te levanta el ánimo, es muy rico, no, tiene, es la onda, la vibra, del private show, de Britney, pero, es muy rico, la verdad, me encantó, me gusta, y, y está, otro, que la verdad, me gusta, me gusta, que es el, alegría, no está entre mis preferidos, pero, me parece que es un lindo perfume, a ver, a ver, vamos a ver, por donde empezaría yo, pero, el alegría, como que tiene, es como un poquito más cítrico, no es tan dulcecito, como el resto, acá tenemos algo de limón, cardamomo, creo que tiene jazmín, tiene sándalo, no estaría, es rico, tiene algo, tiene algo dulcecito también, pero no es de los más dulces, a ver, de los, de, de los ilia, como te dije, en mi top, hasta el, hasta ahora, digamos ustedes, que les parece, tengo el ilia secreto, primer lugar, y el ilia tu, en segundo lugar, después los otros, creo que pasarán, a manos de quien quiera comprarlo, de los Crisca, yo, empezaría con el sonio, me gusta mucho, luego, el shock y el romance, me parece que estaría bueno, si te gusta algo más potente, el Crisca drama, me parece que está bueno, que es como parecido, con palomitas de maíz, algo caramelizado, pero no, no, no lo tengo, y de los esencial, no conozco más que el único, que, que, tiene que pasar esa primera parte, que es el, Ud Vanilla, después, el Supreme, se irá, de mi colección, y no va, una, un, digamos, un descubrimiento, para mí, es las aguas, la verdad que, no le tenía fe, a las aguas, esta es la, jauticaria, creo que así se pronuncia, yo me lo pasé, a un atomizador, no sé qué me pasa con esta, acá, está, esta agua, justamente, esta, tiene, tiene manzana verde, tiene bergamota, tiene mandarina, tiene jazmín, tiene canela, no sé, tiene algo como, chispeante, refrescante, es como, no sé, se ve que cuando, necesito activar, lo que me ha pasado, me lo pasé, es como que lo uso, como, como, como un shock, áurico, digamos, como que lo, lo coloco, digamos, y como, no sé, ahí tiene algo, que me da, al, 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 al olfato, que me activa, cuando estoy medio bajón, al terminar, lo he hecho, inclusive se lo he echado, a los chicos, por ejemplo, adelante de la escuela, me da como, como que me, me, me activa, me ha activado, me, la verdad que, me gustó mucho, un descubrimiento, se siente mucho, esa manzana verde, con ese toquecito del, del jazmín, la canela, picocito, la verdad que, y tiene, tiene almizcle, tiene, tiene sed, esas notas amaderadas, como que lo hacen más, eh, un poquito más duradero, no es la bomba en duración, pero bueno, y de, los dos, que lo compré por las notas, lo compré por las notas, eh, los humor, eh, hay un montón, eh, hay gente que le gusta más, otro, eh, de los humor, tengo estos dos, el, el, el beijo de humor, que es este, también, eh, hay body splash de este, pero sin embargo, a mí, se me comporta con body splash, sinceramente, eh, esperen que quiero ver, acá, dice, a mí me gusta más el romance, sí, a mí, la verdad que todo es tan lindo, el Libertad es muy bueno, me dicen, sí, el Libertad lo probé, es más, me gusta más, se lo vi a otra persona, se lo lié a otra persona, Libertad, queda súper, súper lindo, eh, a ver, sí, sí, voy a guardar el vivo, lo voy a guardar, lo voy a guardar, lo voy a guardar, y lo voy a subir, porque debo un video, subirlo a, a YouTube, lo voy a hacer, este, lo compré por las notas, tiene, canela, ciruela, venga, está a mí, la ciruela, me puede, me puede, pero bueno, sé que yo me he enamorado, de esta ciruela, y quiero encontrar, esta ciruela, en todos lados, por eso, como no la encuentro, en todos lados, tengo de repuesto, pero este, tiene algo, especial, por eso, tiene ciruela, tiene pera, tiene canela, tiene leche, tiene un toque de leche, jazmín, vainilla, tiene hasta, diría un toquecito unisex, este perfume, pero tiene algo rico, que, que cuando me lo he puesto, me han preguntado, que tengo puesto, lamentablemente, para mí, los humor, para mí, no sé a ustedes, que les pasará, pero para mí, no me duran, con suerte, dos horas, no, no, no me dura, en mi piel, no, no dura, los crista, tres horitas, cuatro horitas, a replicar, a replicar, a replicar, y estos, no, 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 de hecho, creo que también, los tiene, no tengo caja, pero, en cuanto a, a intensidad, es como que, tal vez, no, no dura, este me gustaron, por las notas, ese toquecito, me da como, a, algo, hola Tisi, me da como, algo de, de, unisex, y luego, el propio, acá tenemos, frutilla, cereza, manzana, vainilla, pera, jazmín, rico, rico, también, me gusta, hay gente que dice, que rico, pero, este me gusta más, que el beijo, este me gusta más, pero la duración, no, no estaría siendo, la, la, la que a mí me gusta, en realidad, pero bueno, esta es, la, mi actual, eh, digamos, mi, mi actual colección, de, de, de Natura, sé que han, han salido nuevos, eh, perfumes de, de, de Natura, eh, bueno, me gustaría que ustedes, me coloquen, o me digan, qué es lo que tendría que probar, yo, de, de, de Natura, qué es lo que, lo que, lo que tendría que probar, eh, si querés conseguir, perfumes, de, de Natura, obviamente, está la página oficial de Natura Argentina, que siempre tiene, muy buenas ofertas, también están, las consultoras de Natura, eh, nosotros, eh, yo conozco a Claudia, tenemos un montón de chicas que trabajan, Evelyn, acá en Santa Fe, que trabaja con Natura, eh, bueno, vos consultá a tu consultora, digamos, de, de confianza, de, de Natura, eh, así que bueno, ahí vos tenés, todo lo, digamos, la, la, la posibilidad de, 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 te asesore, no hay nada mejor de alguien que, que esté en el tema y que te pueda asesorar, muchas de las cosas que he comprado, es en base a reseñas de compañeras, eh, y más o menos uno se va guiando por las notas, y decís, bueno, esto me puede llegar a gustar, pero bueno, es como que, ahí tenés, y otra también, ustedes saben que esta Paulita Valencia, de perfumes Bastec, que ella trae, de Natura, directo de Natura de, eh, Brasil, entonces a veces tiene algunos discontinuados, o alguno también, andate con Paulita, eh, perfumes Bastec también, que, eh, que tiene, la verdad que tiene algunos, inclusive descatalogados, de, de, de abón, de catálogo, bueno, y de Natura. esto es, este es, este es el mini vivo, yo sé que se están conectando, pero, eh, les va a quedar grabado, eh, el vivo, este es un mini vivo que quise hacer, porque pintó, pintó, hablar un poquito de los perfumes de Natura, eh, y si me dicen, esme, cuál es el favorito, ustedes ya saben, este es mi favorito, luego, está, dentro de mis favoritos, está los, el shock, el romance, y el sonios, de los Crisca, y el, el Lut Vanilla, el Esencial, me gusta ese, porque bueno, la verdad que, que, no porque me guste mucho, sino como seca el secado, y como queda después en piel, y lo que proyecta, la verdad que, un 10, así que, de los que me voy a desprender, obviamente, es del Dual y del Supreme, o sea que si alguien está interesado, me escribe por privado, y después vemos, pero la verdad que no, no, no hicimos much, ni con el plan, ni con el Dual, ni con el Supreme, no hubo, no hubo much, pero bueno, seré con los otros, los otros, me encanta, así que bueno, espero que les haya gustado, este pequeño, vivo, pintó, un, un vivo, para hablar de, mi colección de Natura, y ya van a vendrán, van a venir otros, de, de otras fragancias, a Meli, este, esto, está descatalogado, lo conseguí, pero no, 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 no hubo much, muy floral, para mi gusto, muy especiado, no, no, igual que el Dual, no, no, no hubo much, así que, bueno, espero que, que les haya gustado, como siempre, gracias por conectarse, y nos vemos, en un próximo, vivo, adiós, chao, chao, Gracias.